No se como decir que siento algo yo por ti Que tal vez no sientas por mi Pero quiere que lo sugeras Como decir que siento algo yo por ti Que tal vez no sientas por mi Pero quiere que lo supieras Vivo atrapado con su belleza Jamás sin ser amado me condena Lo se, es una locura me apena La cosa se dio entre risas y se entero por ella Y tu tan llena y dura de amor Yo tan loco por ti no fue rock Con el tiempo me atrapó tu voz Hoy afirmo que es cierto el rumor Cada que te miro te peora con brillo Soy tu fan y te admiro Da luz a mi soledad Y cada que algún tipo se acerca para hablarte Quiero darle un tiro, no me puedo controlar Hoy me siento a pensarte Tal vez con el tiempo podré superarte Con tu belleza que es arte Callante tu encanto, no quiero apartarte No se, como decir, que siento algo yo por ti Que tal vez no sientas por mi Pero quería que lo supieras Ni como decir, ni como decir, que siento algo yo por ti Que tal vez no sientas por mi Pero quería que lo supieras Duelarte al cantarte y llevarte en mi mente Pensarte, escribirte y hablarte mil veces Difícil será conocerte Y más, si no sientes lo que yo al quererte Y hoy escribo para ti Pierdo ni te pegas, ya no busco el sí Quería que supieras lo que yo sentí Al primer instante, enamorarme tú a mí Con un brillo que erradió el interés Llegaste y flechaste al segundo sin querer Por varias razones me hiciste quedar en tu red Como tu locura, tu figura y timidez Y me ilusión al solo pensar Quiero, no puedo el amor yo quitar No quiero a ti incomodar Pues el amor llega sin avisar Me ilusión al solo pensar Quiero, no puedo el amor yo quitar Tú mi diosa, yo tu mortal Me engaño de algo que no pasará